Porque ellos van camino hacia la tarde Ahí van, tomándose la mano Ahí van, yo sé que no lo quieres Que fue, te atrito solamente Ahí van, siguiendo su alegría Ahí van las que fue mía Camino hacia el altar Yo sé bien, que no te olvidarás Que fui tu amante Y el primero en enseñarte el amor Yo sé bien, que cuando estés con él íntimamente Me tendrás a mi presente Te extrañarás mi calor Los clásicos Los clásicos Los clásicos Con ritmo Con sentimiento Los palmeras Y la esencia de Santa Fe Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me besas Me besas Y me preguntas al oído Si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son Como dice Como dice A quien podré contarle que te siento lejos Mañana se dormirá en amor Y guardará sus rosas para cuando brise El sol ¡Juntos! Yo te diré Tembrando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos de entrar Apaga la luz La noche está marchándose ya Yo te diré Tembrando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos de entrar Apaga la luz La noche está marchándose ya Y a ver cómo suenan esas palmas ¡Y los aplausos!